Las integrantes del equipo individual del Club Rítmica San Roque han participado en la segunda fase del circuito individual de gimnasia rítmica Al Andaluz. La final del mismo se realizará en Mijas el 28 de mayo. La prueba se realizó en el Polideportivo Municipal de Tesorillo, consiguiendo las integrantes del equipo sanroqueño Unoro en la categoría Levín Precopa por Daniela Sierra y dos platas Paula Mena e Ingrid Romero en las categorías Levín Precopa e Infantil, respectivamente.